El mes de mayo es un mes que nos habla de María, de ofrecer flores a María y de renovar nuestra devoción a la Madre del Cielo. Mayo, mes para fijar nuestros ojos en María, dedicado a contemplar a María y cultivar nuestra devoción mariana, porque para nosotros los cristianos, ella es modelo de cristiana y en ella encontramos estímulo, testimonio y modelo de la perfecta creyente. Pongámonos en este mes de mayo y toda nuestra vida bajo su amparo maternal y contemos siempre con su intercesión ante nuestras necesidades para lograr ser nosotros, a imagen suya, verdaderos seguidores y discípulos de Jesús. La vida sea tu pureza y eternamente los crea, pues todo Dios te reguea en tan graciosa belleza. El mes de times de la Iglesia говорил Frig too. Frigues trifecta y sagrada María. Amén.